Ayer te vi, de lejos pude notar que estás feliz, feliz con él, feliz sin mí Ayer te vi, nunca te había visto sonreír así Creo que ya me olvidaste y que no te tardaste Es como si fuera transparente entre tus ojos Como si jamás nos hubiéramos conocido Te me fuiste sin dar razón Ay amor, explica ¿Cómo pasamos decirte amas? Los extraño Ay amor No olviden saber que yo te arreglé el corazón Y tú sin pensarlo se lo dices a él Intercambio justo Intercambio justo Intercambio justo Te di todo de mí, te lo llevaste Solo mi vida me dejaste Ni dos veces lo pensaste Mira cómo me pagaste Quisiera volver al día que me cruzaste Para esta vez no saludarte Para esta vez no saludarte Si nunca te hubiera amado Y no dolería seguir amándote Porque es como si fuera transparente entre tus ojos Como si jamás nos hubiéramos conocido Te me fuiste sin dar razón Ay amor, explica ¿Cómo pasamos decirte amas? Los extraños Ay amor ¿Puedes saber que yo te arreglé el corazón? Y tú sin pensarlo se lo diste a él Intercambio justo Intercambio justo Intercambio justo Intercambio justo Intercambio justo Intercambio justo ¡Suscríbete al canal!